Que nos hace mágicos Bravo por tener comunicación Bravo Subditos Bravo por árbitros Bravo por críticos Canción Bravo por la música Siete notas clásicas Forman cualquier clase de combinación Unas son tristísimas Y otras son muy trágicas Y otras veces son más alegres que el sol Con sonidos únicos Juegan con tus ánimos Y provocan cambios extremos de humor Bravo por la música Que derrama lágrimas Y después sonrisas despertando al amor Bravo por la música Dama hermosa y cándida Languida, enigmática y a veces ciclón Si yo pudiera decirte Lo que oigo aquí en mi interior Y solamente me atrevo Si es con tu voz Serás mi dueña sin horas Serás mi amante a la vez Porque te quiero señora Y te querré Bravo por la música Que nos hace mágicos Bravo por tener la comunicación Bravo por los súbditos Bravo por los súbditos Bravo por sus árbitros Bravo por los críticos de una canción Bravo por la música Bravo por la música Los hacen básicos, no tienen comunicación, bravo por sentidos, bravo por árbitros, bravo por críticos, canción. Bravo por la música que nos hace mágicos, bravo por tener la comunicación, bravo por los súbditos, bravo por sus ámbitos, bravo por los críticos de una canción, bravo por la música que nos hace mágicos, bravo por la gente que está en conexión.